Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y un policía resultó herido el fin de semana cuando fueron atacados con granadas y disparos en la cancha Los Guires del municipio de Arauca. Una granada fue detonada por técnicos antiexplosivos. Un policía resultó herido al ser atacado con una granada de fragmentación en las canchas de Los Guires durante el fin de semana en el municipio de Arauca. La policía desactivó otra de las granadas que no detonó. Es importante informarle a la comunidad que hoy, siendo las 4 y 30 de la mañana, cuando las unidades que integran los cuadrantes del sector de la cancha de Los Guires, haciendo sus recorridos de patrullaje, son atacados por algunos individuos con disparos de arma de fuego, parece que arma corta, y lanzamiento de granadas. Nuestros hombres reaccionan ante este ataque, evitando que realmente se afecte la integridad física de ellos y repelen el ataque y hace que estos individuos huyan hacia el sector del río. Ya revisando nuestros individuos, su integridad física, pues se encuentra que uno de ellos alcanza a recibir un impacto en alguna de sus extremidades superiores que no representa mayor gravedad. Ya en este momento incluso fue atendido en el hospital y ya fue dado de alta. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, en el lugar quedó una granada sin detonar y fue detonada por los técnicos anti-explosivos de la Policía Nacional. En el sector, una vez llegan todas las unidades, pues se hace una revisión con los técnicos anti-explosivos y se encuentra que no solamente le lanzaron la granada que estalló, sino que también había orto artefacto explosivo allí, que quedó junto a una vivienda. Allí nuestros técnicos anti-explosivos hicieron todo el recorrido con los guías también, los guías caninos, proceden a levantar este explosivo allí, lo ubican en la cancha y proceden a su destrucción, pues evitando con esto que la comunidad en general o cualquier ciudadano que hubiera transitado por allí también se vea afectado. Pues nosotros rechazamos todo acto de violencia y terrorismo y en conjunto con las fuerzas militares, pues estamos trabajando para contrarrestar a estos actos delictivos, estos actos terroristas y seguimos en la búsqueda de todo aquel que pretenda alterar el orden público en el departamento. Las autoridades realizan articulaciones entre todas las fuerzas militares para contrarrestar la inseguridad en este sector. Bueno, siempre lo que se revisa es diariamente la estrategia, la articulación permanente con fuerzas militares. De todas maneras, el sector, todo el sector del DIC, el sector del malecón, ha sido una zona crítica que es aprovechada por los delincuentes para cometer sus fechorías y posteriormente huir al país vecino de Venezuela. Allí pues hay un trabajo importante que venimos adelantando y esperamos dar resultados contundentes. No nos amilanamos, nuestros hombres están con su moral en alto, entendiendo que no es solamente defendiéndose a sí mismo, sino también defendiendo la integridad de los araucanos. La hipótesis de la Policía Nacional es que el ELN serían los responsables del atentado en la cancha a los güires. La hipótesis más fuerte es que sean integrantes de las redes de apoyo al terrorismo, el ELN, toda vez que ayer se cumplía el aniversario 38 de uno de sus frentes de guerra dedicados a la violencia y al terrorismo. Entonces es la hipótesis más fuerte que manejamos. Las autoridades invitaron a la comunidad para que denuncien ante las líneas de emergencia de la Policía Nacional. Pues sigue siendo importante la participación de la comunidad para evitar cualquier acto terrorista. De hecho tal que estamos trabajando de la mano, fortaleciendo los frentes de seguridad, las redes de participación cívica, que han aumentado porque ha habido un apoyo importante, una comprensión importante de la comunidad, entendiendo que todas estas actividades preventivas contribuyen a la seguridad de todos. Entonces es aquí importante comunicarse, puede ser a la misma línea del comando del departamento, que es el celular 320-304-2840, o a la misma línea 123. Al parecer los subversivos que atentaron contra los policías huyeron al territorio venezolano. Que huyeron allí, pues ustedes saben que allí hay varias casas de sin, nuestros hombres también mirando eso, pues su capacidad de reacción tuvo que ser un poco limitada porque hubiéramos podido también ha afectado a algún ciudadano. Los operativos continuarán en este sector de la capital araucana.